Plastilina en tus manos Eso soy yo, querida sociedad Un número más en tu libreta Esperando mi turno de morir al azar ¿Qué puedo decir yo? Si ha sido verdad La ignorancia brinda felicidad Y yo ya no quiero ver La televisión Pasando mierda disfrazada Educación Me acecha tanto este cuento Y créeme no posee final Tan muerto y feliz Cantando sin cesar Cuando mi canto entra al abismo No para de rebotar Y nadie escucha No porque no pede Sino porque no quiere No, no, no Cuando se acaba esta canción No quiero verte más Alguien viene a ciegueta Ya solo me quiero ir Ya no quiero seguir Ya no quiero vivir Cuando se acaba esta canción ¡Van! ¡Van! ¡Gracias! Me has hecha tanto este cuento y créeme no posee final Tan muerto y feliz cantando sin cesar Cuando mi canto entra al abismo no para de rebotar Y nadie escucha no porque no puede sino porque no quiere ¡No, no, no! Cuando se acaba esta canción no quiero verte más Alguien viene así que ya solo me quiero ir Ya no quiero seguir, no quiero ni fingir Cuando se acaba esta canción no quiero verte más Cuando se acaba esta canción no quiero verte más Más, 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 más Alguien viene así que ya solo me quiero verte más Triste no suenas ni la mitad De lo que suenan las amapolas Triste cargo un velo hasta los pies Que cubre cuanto me quieras ver Triste soy todo un funeral De payasos muertos en un yo Triste cambiaría hasta el amor Por sentir un poco de tu dolor Suenas bajo Suenas bajo Suenas bajo Suenas bajo Por eso siempre intento ver Lo que dentro mío me haga bien Y no hacer conclusiones de tu mal Si tú te acalmas es mal Si quieres y si quieres no Vuelas alto 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 Violeta es la luz Violeta es la luz Violeta es la luz Violeta es la luz Cuando me veas en el agua ser espuma y sal Desfizándome en vertientes de un hermoso mar Cuando me ves en tu bañera seré la mitad Y desnudos recordando lo que fue en el mar Cuando me veas en el agua ser espuma y sal Desfizándome en vertientes de un hermoso mar Cuando me ves en tu bañera seré la mitad Y desnudos recordando lo que fue en el mar Cuando me veas en el agua ser espuma y sal Desfizándome en vertientes de un hermoso mar Cuando me ves en tu bañera seré la mitad Y desnudos recordando lo que fue en el mar Cuando me veas en el agua ser espuma y sal Desfizándome en vertientes de un hermoso mar Cuando me veas en tu bañera seré la mitad Desfizándome en vertientes de un hermoso mar Sentí la brisa del mar Es como un laberinto Un tecno neuronal Sentí la brisa del mar Es como un laberinto Un tecno neuronal Y desnudos recordando lo que fue en tu bañera seré la mitad Y desnudos recordando lo que fue en el agua seré la mitad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Caminando lento un paso a través del precipicio de llamas. Si los días solo pasan, perdido su color, necesito distorsión. Míralo bien que me veo, tan despreocupado con nosotros en otro lado. Míralo bien que me veo. 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 Míralo bien... Míralo bien... Míralo bien... Míralo bien que me veo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Basta ver un noticiero Y dicen tienes piedad Si no me ayudas no tengo otra Mi alma tengo que entregar Me ofreció un encebollado y un agüita mineral Mineral, mineral, mineral Pero eso yo no quiero Mi alma quiero conservar Por eso te ruego clemencia Lucifer me va a llevar Llevo a misa a mi mamá Nunca más vuelvo a tomar Con carita de bolero Bocadita de bolero Con carita de bolero ¡Llevo, carita de bolero! A la cara te pierde ¡Llevo a mi mamá! ¡Llevo a mi mamá! ¡Llevo a mi mamá! Lo que haces a mi mamá ¡Llevo a mi mamá! ¡Llevo a mi mamá! ¡Llevo a mi mamá! Viento en diciembre, dispuesto a despertarte Lejos del vientre, lejos del dolor A veces, no una oración A veces rezo por volver al color Pero tu alma empeñará en quemarme todo Y aún no pude convencerte, no entiendes Y ser de adentro Encontrarán entre lunas el rostro de tu origen Y entre montañas ancestrales, tu vientre indigen A veces, no una oración A veces rezo por volver al color De tu alma empeñará en quemarme todo Y aún no pude convencerte, no entiendes Y ser de adentro De tu alma empeñará en quemarme todo Y aún no pude convencerte, no entiendes Y ser de adentro 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 ¡Gracias! Abrazo el espacio que dejaste alirte Espero despierto, me acuesto hasta dormir Y salieron a buscarte pensando que intentaste suicidarte otra vez ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Tantas veces? ¿Cuántas veces? Sal a jugar, afuera te esperan Cuida, mamá, el tiempo que queda Que ya no existen olas entre mares Son dudas y arena Y los astros no dicen la verdad Ni aplacan la ausencia Puede un hombre resistir el impulso de morir? Tan deprisa Y sé que es normal Que las fuerzas se marchiten Y a decir verdad Mi funeral me persigue A veces ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Desde el tiempo que queda Que ya no existen olas en el mar Son dunas de arena Y los astros no dicen la verdad Ni atracan la ausencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón no palpita La razón no me importa No sé qué hice con mi vida No puedo encontrar otra sanidad Recepción en sus miradas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay más motivos Quiero estar vivo Quiero estar vivo Todo está perdido Dejo todo el mundo Me pierdo en mi delirio ¡Suscríbete al canal! 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 revolución, hacerla primero dentro de vuestras almas, el amor a la humanidad, el amor a la placería, la constancia, el saber luchar, el saber hacer los remisos todos los días sin admiranarse, sin admiranarse. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Deslízate por la barriga de la ciudad Desintégrate cuando ven las doce Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vendeme más flores Lléname el alma de chicles Y que mi vida no vale nada Ya ves, nosotros somos más tristes, nosotros que tenemos que fundearnos los sueños con este estúpido perfume de la muerte a plazo Vida para comer Vida para volar Vida para volver 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 Viver 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!